A ver, ¿dónde está? La orden, ¿sabes? La orden está aquí de jugar. Bien. No. Bueno. Ahí el mini marciano. ¡Mini marciano! Esto no sé qué es. Esto no es para jugar de bares, que no tengo más manos. Esto es para hacer como una peli. Pues hacemos una peli. ¿Puedo retransmitir mini robots? Este, este. Ok. Fue algo más y humo. Y nada más. Pon el mini robots. Venga, saca. ¡Vadera! ¿Y el gigante dónde está? ¡Ay, joder! ¡Que no puedo aplastarles! ¡Sí! ¿Ves cómo están encima de la mesa? Sí. ¡Ahí, ahí! ¡Que no les doy dado! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! No sé si hablan. Hablan, 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 eh. Toma. Por aquí. Saca a todos. Saca a todos. Que les voy a reventar. A ver si sale hacia la palma. Ya. ¡Ah, la prensa! A ver cuántos quedan ahí. Aquí haciéndose la fiesta. A ver, va, va, va. Vámonos para todos. Venga, dos. Vamos ahora. Quedan tres, cuatro. ¡Hola! 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 ¡Estáis en la de esto! ¡Wii! Sácalos, sácalos. Tres, y el último. Toma. ¡Toma! ¡Pues jodéis! ¡Soy yo! ¿El vídeo este? Que está acabando. ¿Soy yo a YouTube? ¿A YouTube? ¿A YouTube? ¿A YouTube? ¿Tú tienes viento de YouTube? ¡Bits para bits, man, money! ¡Bits para bits, man, money! ¡Bits para bits, man, money! ¡Toma, hijo de puta! ¿Puedo coger uno? No lo sé. Es que para que fuera me falta otro mar. ¿De dónde es? Y ese precio del... ¿Y ese precio del... ¿Qué hace? No, eso no es. Es otro mar. De un poco. A ver. A ver. ¿Qué juego más tienes? No, eso no es.